Esta la rompe madres esta entrada Vamos a caer así Párate y grabé un poco ¿Querías ver los pericos? Mira los pericos ¿Estoy grabando ahora? ¿Qué estoy grabando wey? No Manu, el sótano es colondrina señores Señora, esto no es colondrina ¿Estoy grabando? ¿Estoy grabando si yo? Oye, están y salen paparros, ¿no? Sí, sí De repente como se acelera, ¿verdad? No sé No se ve como va, ¿no? ¿Eh? 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 Está padre, ¿no? Está padre, ¿no? No olvides suscribirte a este canal Para que me ayudes a crecer en YouTube Golpea esa campanita con todas tus fuerzas Y muchísimas gracias por seguirme No olvides suscribirte a nuestro canal ¿Cuál es este canal? ¿Cuál es el canal?